¿Sabías que antes de crear Senseiya, Masami Kurumada trabajó en una serie y manga shonen llamada Ring Ni Kakeru, que se traduce como apostémoslo en el ring? Pues bueno, esta obra se lanzó en 1977 y se centraba en Takani Ryuji, un boxeador aspirante a profesional que se embarca en una aventura para convertirse en el mejor boxeador del mundo. En esta obra, los boxeadores tenían habilidades especiales que provenían de animales o seres mitológicos, como dragones, cobras o pegazos. Como dato, el diseño del protagonista Ryuji es muy similar al de Seiya de Pegaso, y no es de extrañar, ya que está confirmado que Masami Kurumada se inspiró en su obra anterior para crearse en Seiya.